¡Hola WoWs! ¿Qué tal estáis? Yo muy contento porque estoy de nuevo en la playa. Empecé el verano en Matabón, España y lo termino en Acapulco, México. ¿Y cómo esto se termina? ¿Qué significa? Pues que llegó el momento de conocer los resultados de todas vuestras votaciones para elegir las 10 mejores canciones del verano 2020. ¿Cuál será la gran ganadora? Enseguida vamos a saberlo, pero tenéis que recordar que yo no he tenido nada que ver en los puestos del top. Todo ha sido decisión vuestra, así que empezamos. Estamos en WoW ¿Qué pasa? Y esto es... Número 10. Comenzamos con Un Día One Day de J Balvin junto a Dua Lipa y Bad Bunny a cargo del productor puertorriqueño Tiny, que ha recibido el 2.5% de los votos logrando colarse por los pelos en el top 10 de vuestras favoritas. Me da tristeza que no esté más arriba, ya que en lo personal me parece un temazo y es de mis favoritas de este verano, pero vosotros mandáis. Como curiosidad, este tema fue grabado solo por J Balvin y Bad Bunny para estar incluido en el disco Oasis, que publicaron los dos juntos el año pasado, pero decidieron guardarlo para más adelante, ya que sentían que necesitaba una voz femenina que los acompañara y finalmente consiguieron que Dua Lipa se sumara al proyecto. Número 9. Volvemos a tener a J Balvin y de nuevo junto al productor Tiny, en esta ocasión con Agua, tema principal de la nueva película de Bob Esponja, que debería haberse estrenado a principios de verano, pero por el tema de la pandemia se retrasó y sigue sin fecha de estreno. Se me hace muy raro que hayan publicado la canción que sirve para promocionar la película sin saber cuándo se va a estrenar la película, pero al menos en la parte musical está siendo ya todo un éxito y al parecer a vosotros también os ha gustado consiguiendo el 3.4% de vuestras votaciones. Número 8. Número 8. Tengo que confesar que estoy súper contento de que esta canción haya entrado en el top, ya que es de mis favoritas, se trata de ex de los Jonas Brothers junto a Karol G. La verdad no esperaba que tuviera tantos votos recibiendo el 4.3% ya que se puede considerar como uno de los grandes fracasos musicales del año por no cumplir con las expectativas, pero me alegra mucho de que vosotros la hayáis valorado ya que es muy fresca, divertida, pegadiza, con muy buen rollito y la colaboración de los Jonas Brothers con Karol G se me hace que quedó fantástica. Número 6. A muy poca distancia se ha quedado el tema Tekken consiguiendo el 4.6% de vuestros votos. El año pasado Rosalía fue una de las triunfadoras no solo del verano sino del año gracias a Con Altura pero en esta ocasión ha cambiado a J Balvin por Travis Scott con un tema que mezcla perfectamente el pop urbano con el R&B y el español con el inglés alcanzando el número uno en países como España o Colombia e incluso logrando entrar en la famosa lista del Hot 100 de Billboard vale en el puesto 66 pero es todo un logro para un tema de una cantante española. Ni un amigo nuevo ni una herida. Número 5. Katy Perry acaba de estrenar su nuevo disco y maternidad al mismo tiempo desde aquí le mandamos muchas felicidades y también ha logrado colarse en el puesto 5 de nuestro top gracias al 5.3% de votos que ha recibido su tema Smile que es el que da precisamente título al disco. Daisys por desgracia se ha quedado fuera aunque a mí me gusta más pero estoy de acuerdo que este es un tema mucho más veraniego, divertido y pegadizo. Número 4. Tras el enojo de todos los fans porque Dua Lipa haya sido prácticamente ignorada en las nominaciones a los VMAs quedándose relegada solamente a nominaciones técnicas pues os doy la alegría de que en wow que pasa si ha sido muy apoyada logrando un buen 8.4% de los votos gracias a su tema physical que es considerado por la crítica como uno de los mejores temas del año esperemos que corra con más suerte en los Grammys aunque por lo menos en los VMAs no se fue con las manos vacías y este vídeo se llevó el premio a mejores efectos visuales. Estamos a punto de conocer los tres primeros lugares las tres canciones que más votos recibieron para mejor canción del verano pero antes hacemos una pequeña pausa para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo y me sigáis en mis redes sociales os las dejo por aquí abajo y también en la caja de descripción. Número 3 Los tres primeros puestos del top han recibido tantísimo pero tantísimo apoyo que juntos suman casi el 60% de todas las votaciones el que ha quedado en tercer lugar con el 15.4% ha sido Watermelon Sugar de Harry Styles para mí el mejor tema de este verano y uno de los mejores del año de hecho ha significado el primer número uno en el Hot 100 de Billboard para Harry Styles además de conseguir ser top 5 en casi 20 países. Número 2 El segundo puesto se ha peleado a muerte en las votaciones con el primero pero finalmente ha sido para las chicas de Blackpink con su tema How You Like That que ha conseguido un apoyo del 18.6% este ha sido un gran año para Blackpink que en junio logró batir el récord de vistas en las primeras 24 horas gracias a este vídeo que logró 86.3 millones aunque dos meses más tarde BTS ha logrado arrebatarles el récord y también acaban de estrenar Ice Cream junto a Selena Gomez consiguiendo 79 millones en 24 horas y quedándose solo un puesto por detrás de ellas mismas. Y en el número uno la primera posición con un enorme 24% de los votos es para Rain On Me de Lady Gaga junto a Ariana Grande que se lleva el título de mejor canción del verano 2020 en Wow Que Pasa gracias a todo el apoyo que le habéis dado y desde luego este ha sido uno de los temazos del año estrenándose directamente en el número uno del Hot 100 de Billboard y también acaba de arrasar en los VMAs llevándose los premios de Canción del Año Mejor Colaboración y Mejor Fotografía además del premio a Lady Gaga como Artista del Año ¡Bang! Dejadme en los comentarios que os han parecido los resultados si estáis de acuerdo o no y cuál hubiese sido vuestro Top 10 ideal recordad que cada semana tenemos un vídeo de cine con Edu y otro de música conmigo y nos vemos en el próximo aquí en Wow Que Pasa ¡Gracias!